La Tesorería General de la República inició este jueves 20 de abril la devolución de excedentes de impuesto a la renta a más de un millón de contribuyentes que presentaron su declaración entre el primero y el 8 de abril. De este total, solo 5.603 personas son personas jurídicas y la mayoría absoluta personas naturales. El monto total devuelto a los contribuyentes que entregaron su declaración de renta al 8 de abril pasado alcanza los 289.190 millones de pesos, precisó el Tesorero General de la República, Hernán Noviceli, en conferencia de prensa. Agregó que en esta primera fase de la Operación Renta 2023, el servicio a su cargo hizo retenciones legales de renta a 167.103 contribuyentes por 18.632 millones de pesos. Señaló que la mayor parte de estas corresponden a retenciones por deudas de crédito universitario, 41.543 contribuyentes por 8.192 millones de pesos y por retenciones de pensiones de alimentos, 2.597 casos por 421 millones de pesos. Estos últimos contribuyentes fueron obtenidos del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos que administra el Servicio de Registro Civil e Identificación. Hernán Noviceli también destacó que del total de devoluciones, el 99,94% se hizo a través de transferencia electrónica a cuentas bancarias, mientras que 639 contribuyentes optaron por el pago con cheques y otros 724 mediante la modalidad de pago cash en sus sucursales de Banco Estado. Este año el proceso de devolución de renta se anticipó de manera excepcional en tres semanas respecto de años anteriores y pese a la masividad y complejidad del proceso, la tesorería y otros organismos involucrados logramos cumplir a tiempo y con alta eficiencia este desafío, manifestó Noviceli. Junto con lo anterior hizo un llamado a los contribuyentes que aún no realizan su declaración a hacerla dentro del plazo que vence el 10 de mayo próximo. Recordó que quienes hagan este trámite hasta el 27 de abril recibirán su devolución el 15 de mayo y quienes la hagan entre el 28 y 10 de mayo recibirán sus excedentes de renta el 29 de mayo.